Ramón Contreras Bueno, también quiero que nos salude rápidamente el pastor de la iglesia de Orope, nuestro hermano Omar Olivero y luego el pastor de la iglesia de Tres Silas, ¿verdad? Para escucharlo a todos, un saludo en esta hora Dios me bendiga a todos Bueno, gracias a Dios por por esta hermosa tarde ¿Sabe por qué? Porque aquí hay un ambiente espiritual Aquí hay un ambiente espiritual Yo creo que aquí, como dijo nuestro reverendo aquí reina es el Espíritu Santo y donde está el Espíritu Santo hay libertad Así dice la palabra de Dios Yo creo, bueno, gracias a Dios Estamos contentos Esto, pues, es algo maravilloso Hermano, oír Oír la voz de Dios La Biblia dice sea romano, sea patólico, sea cristiano no sea cristiano Todos aquí necesitamos de Dios Y Dios es el que va a ser glorificado en cada uno de nuestra vida en una manera especial Aquí no está para discutir, para tener conflicto Aquí está para oír y atender la palabra de Dios Y esta palabra de Dios es tigna y se recibía por todos En esta tarde, gracias a Dios por todos ustedes los que están acá Yo creo que esta tarde vamos a salir aquí hermanos y amigos y amigas y todos los que estamos aquí gozosos en la presencia del que hizo los cielos y la tierra y su nombre es Él está aquí y está adorando Dios me bendiga a todos y a nuestros hermanos con nosotros Buenas tardes para todos Dios les bendiga No voy a extender el saludo porque sé que queremos ya iniciar este programa maravilloso Algunos vienen desde lejos, ¿verdad? Y tienen que salir de nuevo a retornar a sus hogares Pero quiero agradecer la palabra del sacerdote que inició Es algo que nos lleva a una reflexión El estar aquí porque queremos alimentarnos de la palabra de Dios No queremos alimentarnos con la ideología personal de cada uno de nosotros Porque lo que nos va a llevar al cielo Es la palabra de Dios Y el que cumpla la palabra de Dios Porque también es que no sirve saber mucho Y no hacer lo que sabemos Yo felicito a los profesionales que hoy nos puedan estar aquí acompañando Bueno, quiero que por último a mi padre para que nos saludara Y ahí si empezaremos Creo que cada quien trae su biblia y un cuerno, ¿verdad? Para anotar cada cita bíblica Cada palabra Y cualquier duda La Biblia te va a responder Dios les bendiga a todos Resistiendo la misma palabra Bienvenida a todas Y todos en el nombre de Jesús Amén hermano Que bueno fuera que esto se hiciera todos los días Para armonizarnos, querernos, amarnos Que es lo que más Le decía el sacerdote esta tarde Que es lo que más el mundo necesita en este tiempo Que nos amemos los unos a los otros Porque si algo está desordenado en este planeta Tierra Es la humanidad Amén Pero la palabra nos une Nos armoniza a todos Así que Les doy las bienvenidas a estos Hombres que predican la palabra Y que en esta tarde lo dan Acá no hayan No hayamos perdedores No que todos seamos ganadores Pero oigo así, ¿verdad? Que no haya Alguien dice incómodo Que todos seamos ganadores Porque esa es la idea Que la palabra de Dios nos armoniza Así que Vamos a Yo estoy que Me saboreo por oír El consejo fundamental Oh, yo estoy que lo palco ya Oh, sí Yo quiero aprender Estoy que saboreo esa palabra Que hombre Se están metidos en la palabra Amén Así que Dios les bendiga Vamos a Algo como dijeron los novios Cuando les preguntaban a la novia A lo que vinimos Bueno, ahora sí Como dice la propaganda Ahora es que viene lo bueno Bueno, queremos ya empezar Vamos a pasar por aquí Yo quiero que Queremos hablar Desde el principio De la iglesia, ¿verdad? Como dijo un hermano ¿De adónde venimos? ¿A dónde estamos? Y para dónde vamos ¿Vean? Que queremos saber Por la palabra de Dios A pasar aquí Al sacerdote Víctoro Para que Vamos a empezar A escuchar La doctrina de la iglesia Buenas tardes Buenas tardes Que Dios les bendiga El igual de a todos También para mí Es una gran alegría Compartir con nuestros hermanos Le agradezco la invitación Y las palabras Que han dicho Me llenan de alegría De alegría Porque veo Que voy a compartir Con mis hermanos No voy a compartir Con verdugo Ni tampoco En amigos Sino con mis hermanos Y tenemos la palabra de Dios Nosotros De excelente Este ¿Cómo le llamo a usted? Pues sí Yo quiero decir La forma De trabajar No Como me gusta a mí Ustedes eran Si me acepten Me sería Uno de ustedes Que sea Mi persona Porque Miren la cantidad De gente que hay Si todos Hablamos Hablamos El que quiera Por ejemplo Si vamos a hablar Un tema Si usted domina Si usted domina Si usted domina Conmigo Por qué pasa Si no domina Usted lo domina Ahí Pasa usted Él que lo domina De modo que Si usted se levantó Y usted va a dominar El tema Y usted va a hablar El tema Va a compartir Conmigo El tema Pues bien No hay más Escucha Y listo Porque si no La idea La idea No es que Volvamos Esto Un zaperoco No Sino Una gallera Sino que Como dice el hermano Estamos sedientos De escuchar Y todos Estamos sedientos De escuchar Están de acuerdo Hasta ahí Verdad En segundo lugar Me parecía muy bien El de hablar Un tiempo Lo de la iglesia Porque es necesario Que sepamos De donde venimos Lo digo el hermano A donde vamos Y hacia donde vamos ¿Verdad? Que sepamos De donde venimos Las raíces De nuestra iglesia Lo importante es Con esta iglesia Junto Cristo Si junto a uno Si junto a uno Pues tenemos que Demostrar Perdón Esta es la nuestra Ustedes van a escuchar Alguno de ellos Va a exponer La iglesia de ellos Ustedes lo van a seguir Con las sagradas escrituras Y van a ver Porque lo van a fundamentar Con la sagrada escritura Para ver si es verdad Luego pues Yo también voy a fundamentar Con la sagrada escritura Lo único que quisiera ¿Quién es el que va a hablar? ¿Al hermano? ¿Me llama cómo? ¿Al hermano Ramón? Lo único que quisiera Que por ejemplo El primer tema Si es el de la iglesia ¿Verdad? Los orígenes Si escogemos Por ejemplo Usted dice Yo voy a hablar Media hora Y también Pero entonces Yo hablo Media hora Y si usted dice 15 minutos 15 minutos Y va a hablar 15 minutos Y usted dice Una hora Una hora Yo no tengo problema Yo voy a hablar Porque está Segundo Pero si le vamos a agradecer El respeto Si el hermano va a hablar Sabemos que Los que vinieron con él En la iglesia Van a estar Emocionados Y van a estar contentos Pero con respeto O sea No deben estar Contando el respeto Porque Tanto él El brillante Como yo también Somos los de Dios Si yo voy a hablar Y aquí me dio A los católicos Que son mayoría Levanta la mano Los católicos Por favor Los que no son De la iglesia Católica Son para intercostales Unidas ¿No son las cosas? Si Hubiese querido Que hubiese venido más Yo no sé Yo no sé De aquí Pero hay un más Pero yo he escuchado Que hubiese venido más Porque creo Que aquí hay más Y aquí hay gente Por ejemplo Que viene De la iglesia Católica Que viene ¿Cómo te llama eso? Igual Pero Y otra vez No hay problema Mi Dios Se gustaba Sinceramente Que no se ve Más gente Y entonces Debería haber Los fieles ¿No? Bueno Hay una representación Pero Ahí Me siento un poquito Así como Decisionado Porque me han dicho Que me traería Todo ¿Sí? Y yo me siento Decisionado No ver Que confiar La palabra En ese sentido Ahora bien El respeto Si Ustedes son mayoría Si el hermano Está hablando Y ustedes Comienzan a insultarlo O a gritarlo O a gritar ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? No se puede acertar Además Eso no es de cristiano Esable El tiempo que usted me diga Yo hablo El tiempo que le diga Entonces Yo trabajo De dos maneras Usted escoge cuál La una manera es Que usted Escojamos un tema Que usted quiera Que hablemos Que le parezca Hace lo mismo Usted pone Y luego le pongo O siempre me dice Usted me pregunta Yo le respondo Yo le pregunto Y me responde No hay necesidad De que se metan ellos Porque ustedes Representan de ellos Y no hay necesidad De que se metan ellos Porque yo soy Representante de ellos De modo que Lo que ellos Tienen que preguntar Usted lo sabe Y lo que ellos Tienen que preguntar Yo lo sé En la pregunta Que yo le haga Quien sabe Cómo va a responder Es usted Y en la pregunta Que usted me haga Quien sabe Cómo va a responder Es yo Para eso Nos pusimos de acuerdo Para hacerlo Incluso los hermanos Que están aquí Nos alegra su presencia Pero En el momento Que le haga la pregunta Él responde Y si es un tema Yo lo repito Si hay un tema Que se escoja Y de repente Que cualquiera Lo domine Que el hermano No lo domine Pues no hay ningún problema Y dice yo Yo me encargo De ese tema De ese tema No es que entra Simplemente Y salga No Sino Me encargo De ese tema Hasta que Tendremos un tema No acostumbro A pasar A otro tema Hasta que No estemos claros De ese tema Vamos a ponerle Un ejemplo Usted me dice No tengo de las imágenes Hablemos de la confesión O hablemos De lo que usted quiera Hasta que no estemos claros De eso No vamos a pasar A otro No es que Yo estoy saltando Para allá Y yo estoy saltando Para allá No O usted Está saltando Para allá No Debe ser Bien Estas condiciones Las estamos haciendo En público Incluso las estamos firmando Para que no diga Que no se dijo Para que Pues Seamos capaces De respetar La Otra Este Yo soy Cristiano Y white Cristian Creyente Y conozco También las Escrituras Y Creo en el Mandamiento De la muerte Usted merece El respeto ¿Verdad que sí? Yo también Me dejo De eso De repente Puede ser De la emoción Pero en el momento Entramos en razón Y ya Bueno Verdad que sí Porque la emoción De repente puede llegar ¿Verdad? Y eso es validero Estamos Dentro de la vida cristiana Tenemos que estar Haciendo el diario Y la religión ¿Verdad? Pero sí Con respeto Yo lo traté Con todo de respeto Y espero que tú También De repente Si usted Me trata Un poquito Así como No sería Correcto Si yo Tampoco Me parece Que es La otra Es Que tenemos Que escoger Dos árbitros Uno Por parte De ustedes Usted Lo esconde ¿Usted Quiere? Puede ser Uno de los mejores Que lo esconden Este árbitro ¿De qué va a estar pendiente? De que ya no le falta El respeto A usted Y de que cumplamos Las normas Que hemos Como jueces Si de repente Yo le estoy faltando El respeto a usted Vamos a poner Y él sea el árbitro Él tiene la obligación De decir a mí Un poquito de El pastor Yo tengo también La obligación De decir Bueno Está bien Perdón Y seguimos Allá De acuerdo Este Igualmente Yo voy a buscar uno De Árbitro Y también Si usted Cuenta el respeto O si usted No me deja hablar Recuerde Que el secreto De este debate O este de compartir Como lo quieran llamar Es Que él Hable Y yo lo escucho Yo hablo Y él me escucha Porque Él tiene Escita bíblica Yo también Él la va a decir El maestro Y yo también También Y vamos a ir compartiendo Y ustedes Simplemente Son espectadores Con la palabra De Dios Ustedes van observando Si lo que Él está diciendo Es cierto O no Si lo que Yo estoy diciendo Es cierto O no Listo El hermano Decía aquí No hay perdedor No hay ganador Uno de ellos Lo dijo Me parece excelente Eso puede ser Vamos a Tenemos Cedro De la palabra De Dios ¿Queremos usar La palabra De Dios? Y cada uno Tiene Su razón Capaz De analizar De observar De ver Qué le dice Dios A través De este encuentro Bueno ¿Quién va a ser El árbitro De parte de ustedes? ¿Razón El árbitro ¿Usted no va a estar A ver si usted Me ayuda Hermanos ¿Qué le dice Dios? De la disciplina ¿Bien? ¿Qué le dice? El barrago De aquí La suena Ustedes Son los árbitros Ahí Son los que ponen Aquí En los órdenes ¿No? El orden Y la disciplina con amor, con cariño y con fe bueno hermano yo también le doy la bienvenida porque veo que está llegando también y quisiéramos comenzar a explicándonos bueno, lo que es la iglesia explique los fundamentos de lo que vienen de ustedes nosotros nos oímos el tiempo que se tomen cuánto tiempo va a aplicar más o menos cuánto tiempo va a medirlo 15 minutos 20 minutos de 15 a 20 20 minutos, listo pongan ustedes el tronómetro cuando él comience a hablar ya comienzan ustedes a recorrer el tronómetro adelante hermano, el micrófono suyo después que hagan saludos y cuando él ya comience el material ustedes corren en el... ¿verdad? ¿usted quiere la mesa aquí? ah no, me va a comer muy gusta la mesa ¿a qué les gusta? no, aquí bailamos al ritmo que se toque ¿está bien? me gustaría que se presentara el nombre suyo de la iglesia de Cortenesi y luego pues un poco más adelante ok, buenas tardes para todos Dios les bendiga es para mi un gran privilegio poder estar acá, mi nombre es José Ramón Contreras soy pastor de la iglesia Pentecostal Unida de Venezuela en La Fría y bueno agradecido con Dios por este esta oportunidad cada uno de los sacerdotes acá Dios los bendiga cada uno de los representantes que tenemos acá en diferentes lugares Dios los bendiga y hoy entendemos que hay sed de oír palabra de Dios por eso estamos aquí porque hay sed de oír palabra de Dios y estamos muy de acuerdo a las reglas que estableció Dios los bendiga los pastores que tenemos acá Dios los bendiga cada uno de los hermanos ok la palabra del Señor en el libro de Proverbios en el libro de San Mateo Evangelio según San Mateo capítulo 16 el versículo 18 dice la poderosa palabra del Señor en esta hora y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia dice y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella esta es palabra de Dios de tal manera que Dios a través de su palabra hablándole a Pedro está diciéndole que él iba a edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Dios a través del Evangelio nos damos cuenta que él nos trajo a nosotros el mensaje o nos viene a mostrar el reino de los cielos nunca a través de los Evangelios encontramos que el Señor nos hablara de religión Dios habló de un reino y por lo tanto Dios a través de esta palabra pues nos muestra a nosotros o nos enseña a nosotros que debemos conducirnos por ese reino en el Evangelio según San Marcos el capítulo 1 el versículo 14 en adelante dice la palabra del Señor después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino por eso hoy lo que predicamos la Iglesia Pentecostal Unida predicamos el Evangelio del Reino de Dios diciendo el Señor en aquel tiempo decía esta palabra el tiempo se ha cumplido el Reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el Evangelio es lo que Dios a través de la palabra nos enseña creer en el Evangelio es lo que Dios nos muestra a nosotros y hoy la Iglesia Pentecostal Unida nos damos a la tarea de enseñarle a las personas lo que el Señor nos encomendó a nosotros predicar el Reino de los Cielos el Apóstol Pablo los que han tenido la oportunidad de estudiar un poco acerca de la historia de la vida del Apóstol Pablo encontramos que el Apóstol en el libro de los Romanos el capítulo 1 y el versículo 16 el Apóstol nos expresa de esta manera porque no me avergüenzo del Evangelio dice el Apóstol quiero que entendamos algo el Apóstol primero era un hombre religioso de tal manera que dice la Biblia que era un hombre fariseo él se hacía llamar fariseo de fariseo porque era celoso en su religión y cuando él tiene la oportunidad de de tener esa experiencia con con Jesús con Dios es cuando encontramos que él escribe esta carta enviándola a los romanos a los hermanos que estaban en Roma y les está diciendo porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree dice al judío primeramente y también al griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá Dios a través de su palabra y a través de la iglesia porque para Dios hablarnos de su palabra pues él fundó una iglesia y esa iglesia ha venido trayendo ese mensaje y es lo que el apóstol está diciendo que en el justo vivirá por la fe ahora hay que tomar en cuenta y es que la palabra del Señor no la tenemos sencillamente nosotros para identificarnos como cristianos sabemos que en el tiempo atrás la historia nos habla de que todo el que tenía una biblia pues en aquellos tiempos era perseguido y a muchos de ellos le quitaron la vida sencillamente porque tenía una biblia y tener una biblia eso demostraba de que esa persona estaba siguiendo a Jesús estaba siguiendo a ese a ese Cristo que habían crucificado que no querían aceptar como el Dios manifestado en carne que había resucitado pero que importante saber que Dios durante su ministerio llamó a doce hombres y el propósito de Dios llamar a esos doce hombres fue para que ellos se encargaran de llevar este mensaje a todo el mundo por eso dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo dice y será predicado este Evangelio del Reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin por eso hoy este Evangelio se sigue predicando en todas las naciones en todos los rincones del mundo se sigue anunciándole a las personas que hay un Evangelio que tiene poder un Evangelio que transforma al ser humano que no importa la 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 condición en que se encuentre la manera en que el enemigo porque hoy no viene el enemigo la Biblia dice que vino para hurtar, matar y destruir sencillamente Satanás se ha encargado de dañar las cosas positivas que Dios ha hecho en la vida de muchas personas de tal manera que miramos a familias con buenos principios con una tremenda educación y de repente encontramos que aquellos hijos están convertidos en unas personas que no son agradables a la sociedad y uno se pregunta ¿por qué razón? sencillamente porque el enemigo dañó la mente de esas personas y se desviaron pero Dios a través de la palabra a través de su Evangelio restaura al pecador Dios restaura a la persona aleluya y lo trae a su iglesia para convertirlo un instrumento alguien que realmente pueda mostrarle a otras personas lo que representa el poder del Evangelio de lo que el apóstol Pablo decía no me avergüenzo del Evangelio así como el apóstol Pablo en aquel tiempo él decía no me avergüenzo del Evangelio hoy cada creyente de la iglesia pentecostal unida podemos decir no nos avergonzamos del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios el Evangelio es el medio por el cual él restaura a las personas a su nombre y a la gloria además el Evangelio debe brindarnos la salvación y la vida eterna porque ser evangélico no es simplemente cambiar de religión porque hay personas que dicen cambio de religión no ser evangélico es buscar el camino de la salvación porque es lo que Dios nos enseña a través de su palabra el Evangelio el reino de Dios pero en este Evangelio en este reino gozamos de algo importante y es que Dios muestra su mano poderosa porque no son palabras hoy nosotros podemos hablarle a alguien y mostrarle con hechos lo que ha sido el poder del Evangelio en nuestra vida como ha restaurado nuestra vida y como nos ha bendecido cada uno de nosotros de una manera especial para el Señor por medio de este Evangelio nos ha sanado muchos de nosotros hemos sido sanos de muchas enfermedades cuando tal vez la ciencia ya no sabía que hacer con nosotros confiamos en este poder del Evangelio y se hizo una oración y el Señor se ha glorificado en nosotros por eso en esta tarde nos atrevemos a estar en este lugar y hablar del Evangelio porque no venimos a contender no la palabra de Dios no es para contender la palabra de Dios es para aprender de ella para ser edificados por ella para ser restaurados por esta palabra maravillosa que bendice que restaura y que ayuda a cada persona de tal manera que Dios a través de su palabra quiere hoy todavía restaurar a muchas personas el Evangelio se ha extendido hoy en todos los rincones del mundo se conoce este Evangelio pero que importante es saber que todavía seguimos hablando de esta palabra todavía seguimos diciéndole a las personas que el Evangelio no ha cambiado aunque todas las demás cosas hayan cambiado el poder del Evangelio continúa urgente el poder del Evangelio no cambia si hace 10, 15, 20 años atrás este Evangelio restauró nuestras vidas yo quiero decirle hoy todavía el Señor está dispuesto a restaurar a alguien hoy todavía Dios quiere salvar a alguien hoy todavía Dios quiere que nadie esté allí como en duda que será de su salvación no sencillamente el poder del Evangelio le permite aleluya gozar de esa esperanza maravillosa como es el poder del Evangelio brindándonos una salvación viva una salvación que edifica una salvación que restaura la persona gloria al Señor y que le brinda una esperanza maravillosa Dios a través de su palabra encontramos como Él ha restaurado a muchas personas por medio de este Evangelio Dios hoy todavía como dije ya sigue restaurándola sigue Dios glorificándose en cada persona que se acerca a Él y la Biblia nos enseña que en una oportunidad los apóstoles las personas que estaban allí querían saber si ellos podían extender este Evangelio llevarlo y darlo a conocer y dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos en el capítulo 1 el versículo 8 el Señor le responde a ellos diciéndole pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos allí el Señor está dando una ordenanza a predicar a ser testigos de este poder en toda Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra por eso el Evangelio ha llegado hasta este lugar y que bueno que ustedes puedan estar aquí para recibir este poder esta palabra y entender que el Evangelio es poder de Dios para salvación y que Dios para llevar esta palabra a muchas personas recomendó a ellos reciban el poder del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo estimado amigo y amiga es ese poder que opera a través de la palabra en la vida del creyente en la vida de la creciva de tal manera que las personas pueden venir oír el Evangelio oír la palabra del Señor y pueden decir bueno hay algo que que es diferente acá sencillamente es el poder del Espíritu Santo que siempre va a respaldar la palabra que siempre va a respaldar su Evangelio en toda la historia de la Iglesia el Señor ha respaldado la palabra y aunque muchos se han levantado impidiendo la predicación del Evangelio Dios lo ha defendido gloria al Señor y hoy todavía sigue en pie predicándose esta palabra este Evangelio gloria al Señor que tiene poder que bendice que restaura de una manera especial estamos entonces Dios nos ha encomendado a nosotros la Iglesia llevar adelante este Evangelio y que bueno que en esta tarde se está predicando este Evangelio Dios los bendiga Amén para ver me cuesta bastante de hermanos yo también voy a compartir con el hermano y ya puede ya puede comenzar voy a comenzar con la misma cita que él comenzó solamente voy a comenzar con los versículos atrás Mateo 16.13 y adelante y aquí el hermano lo va a ir viendo Mateo 16.13 nos viene a mostrar que cuando Cristo funda la Iglesia de Aquipel viniendo Jesús a la región necesaria de Filipo preguntó a su discípulo diciendo ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas y ven en ese mismo metico observen cómo la gente no estaba clara en lo que era Jesús uno decía que Jesús era Juan Bautista otro decía que era Elías otro que Jeremías o algunos de los profetas pregunto ¿estaban equivocados o estaban en la verdad? ¿estaban equivocados? había confusión la gente no estaba clara cada quien salaba para su lado uno decía una cosa el otro decía otra cosa el otro decía otra cosa ahí es cuando Jesús toma la decisión de juntarle que se puede dar y le dijo y vosotros ¿quién dice que soy yo? respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne y sangre sino mi Padre que está en los cielos observen cómo Jesucristo le dice a Pedro tú sí tienes la verdad aquellos están confundidos cada quien salaba por su lado todos estaban confundidos pensaban que lo estaban haciendo bien pero resulta que estaban equivocados ahora uno Pedro dice tú eres el Mesías y eso le digo bueno dichoso tú Simón ¿por qué? porque Pedro sí estaba en la verdad hoy hoy nosotros escuchamos varias religiones y dice venimos predicando a Jesús sí se predica a Jesús pero la manera como se predica qué concepto tengo de Jesús qué sello de Jesús puede estar equivocada algunos decían que era Juan Bautista otros de Mía otros de Mía o algunos de los de Mía solo Pedro dijo tú eres el Cristo ahora miren lo que Jesús le dice cuando ve que Pedro tiene la verdad yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia entonces Cristo sí funda una iglesia porque dice mía 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 de yo mía una no dice fundaré mis iglesias yo eres Pedro que significa pedregal y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias no habla de una y por qué funda esa iglesia porque en el mundo había confusión no sé predicaban a Cristo pero no lo predicaban como era entonces necesitaba una iglesia donde se asegurara que se iba a predicar la verdad le dice a Pedro tú eres Pedro sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia observen la iglesia católica viene desde Cristo y le voy a mostrar hoy que la iglesia católica viene desde Cristo y ese es el trabajo que voy a hacer primero porque fundó la iglesia en la persona de Pedro que le dijo roca Pedro no se llamaba Pedro se llamaba Simón y después le cambió el nombre le puso el nombre de Roca donde Cristo funda la iglesia una iglesia ¿cómo sé yo cuál es la iglesia de Cristo? en medio de tantas personas que predican a Cristo que es Juan Bautista que era el ejemplo que era Jeremia que era esto aquella iglesia donde tenga el fundamento que Cristo dejó la roca Pedro si ustedes pueden revisar a lo largo de toda la historia solo la iglesia católica a lo largo de los mil años ha tenido como cabeza de la iglesia a Pedro usted puede preguntar en el año 100 en el año 200 en el año 300 en el año 1000 en cualquier año ¿qué Papa existía? y la historia le dice ¿qué Papa existía? ¿qué hizo? ¿qué escribió? tenemos registrado mientras que también podíamos y es la invitación que les puedo hacer los hermanos preguntarse ¿y la iglesia de Venezuela cuando nació? nació hacia el año 1906 y por Carlos Parán que la dejó pero entonces si él funda esa iglesia en el año 1900 ya la iglesia de Cristo llevaba 1900 años ¿y cómo sé yo que esa iglesia católica es la de Cristo? y que es importante es importante poner cuidado como si tú eres Pedro sobre esta Pedro en mi iglesia la iglesia de Cristo yo la diviso la conozco porque está fundamentada sobre Pedro y luego dice y aquí te darán las llaves del reino de los cielos Pedro es garantía de poder entrar al cielo ¿qué significa a ti te doy las llaves del reino de los cielos? Jesucristo garantiza al que esté en su iglesia poder entrar al cielo ¿y a quién le entrega esas llaves? a Pedro el representante que dejó Cristo en la iglesia la roca cualquier persona puede decir en nuestra iglesia se va para el cielo pero entonces ¿cómo dice Cristo a Pedro a ti te doy las llaves del reino de los cielos? o sea entonces a todos le dio las llaves del reino de los cielos me parece a mi modo de ver que Cristo funda la iglesia y a esa iglesia le da las llaves del reino de los cielos y escuche lo que dice y todo lo que atares en la tierra y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos le dio autoridad a Pedro y lo puso con la autoridad lo que usted haga yo lo sello y lo firmo nosotros tenemos que asegurarnos que la iglesia de Jesucristo es la iglesia donde está fundada sobre Pedro que Cristo mismo la funda tiene la llave y Jesús le dijo algo muy importante le dijo ni el poder de la muerte la podrá vencer esto quiere decir que a lo largo de dos mil años tiene que existir y si dejó un tiempo de no existir un tiempo no existió esa no es la iglesia de Cristo porque la iglesia de Cristo tiene que existir siempre les voy a mostrar que la iglesia católica era de Cristo cuando estaban esperando el día de Pentecostés la vida de Cristo Santo hecho 1.14 por favor cuando estaban esperando la vida de Cristo Santo el Pentecostés ahí estaba la iglesia reunida desde el 12 dice que estaban los apóstoles y está el nombre de los apóstoles en el versículo 14 yo les quiero tomar una foto para que tanto los católicos como los que no son católicos se den cuenta que dentro de esa iglesia de Cristo sobre la que viene el Espíritu Santo que no depende de ustedes hay una clave más para distinguir si la iglesia católica era de Cristo o no escúchenla hecho 1.14 todos estos perseveraban unánimes en oración y luego todo esto permanecía unánime en la oración siga y luego con las mujeres y con María la madre de Jesús escuche ahí en la iglesia de Jesucristo estaban muchas mujeres pero esas mujeres no eran tan importantes como para nombrarla como se nombraron los apóstoles pero observen algo que se saca del saco de las mujeres se saca una mujer que se le da el nombre y se explica porque es importante dice y ahí tomo la foto por favor repita primero y con María la madre de Jesús ahí tomo la foto en la iglesia de Jesucristo sobre la que vino el Espíritu Santo en día de Pentecostés estaba María no la panadera María no la peluquera dice en la Biblia la madre de Jesús ustedes saben que significa Jesús Salvador entonces dice que ahí estaba la madre del Salvador en la iglesia de Jesucristo la madre del Salvador tiene un rol muy importante tan importante que la saca del saco de las otras mujeres y a ella la ponen aparte en su nombre dos mil años después la iglesia católica todavía si me toman ustedes la foto tienen a la madre del Salvador como una ficha importante para nosotros los católicos y yo me hago la pregunta y queda en el aire y por qué los hermanos que no son católicos por qué sacan a María si dentro de la iglesia que había el Espíritu Santo estaba María ahora por qué más nosotros creemos que la iglesia católica es la de Cristo y está apuntada en la persona de Pedro y que ustedes han escuchado que es el Papa que es el jefe de la iglesia porque Juan por favor Juan 21 15 Jesucristo nombra a Pedro jefe Papa Papa como usted lo quiera llamar de su iglesia escuchenlo Juan 21 15 y por eso dentro de la iglesia estamos seguros que la iglesia de Cristo escuchen cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Bonas me amas más que esto estaban todos reunidos Jesús escogió a Pedro particularmente le dijo me amas más que esto que estaban ahí que eran los demás escuchen lo que dijo Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo escuchen la tarea que le dejó Cristo a Pedro y le dijo apacienta mis corderos la tarea es apacentar Cristo tiene unos corderos sí Cristo tiene unas ovejas sí y puso un hombre llamado Pedro para que apacentara no cualquier oveja o cualquier corderos no aquí subrayen donde dice apacienta mis mis significa los míos de yo hay otros corderos hay otras ovejas pero que no son mías de yo las mías como la van a reconocer por el pastor que la va a apacentar que es Pedro entonces cuando yo veo que Pedro la iglesia católica tiene todavía dos mil años un representante que no llamamos un papa de la iglesia entonces yo me doy cuenta y yo digo ah caramba aquí Jesucristo le dio autoridad a un hombre sobre la iglesia pero ojo sobre su rebaño que es la iglesia de él sino volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas y le dio la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entisteció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas aquí vemos entonces tres veces Jesús porque tres veces cuando la Biblia lo dice una vez es muy importante cuando lo dice dos veces porque es muy importante y cuando lo dice tres veces porque es muchísimo importante que no lo podemos dejar a un lado que no podemos saltar por encima sin tal importancia Pedro se molestó tres veces y tres veces Jesús le dijo pastorea mis mis la mía de yo las otras que no son mías la puede pastorear otro pero hay un jefe dentro de la iglesia que la pastorea se llama Pedro y Lucas lo dice de esta manera Lucas 22 31 ¿cómo lo dice Lucas? porque nosotros creemos que Pedro es el jefe que Cristo ha dejado dentro de la iglesia que función cumple nosotros lo llamamos Papa y creemos que Cristo lo dejó para gobernar su iglesia pastorear todos sus rebaños escuche como lo dice Lucas 22 31 yo también el Señor Simón Simón miren aquí Satanás que os ha pedido para zarandearos comandrigos pero yo he rogado a ti que usted no falte me equivoco vuelvo a leer observen como están reunidos todos y le dice Jesús mire Satanás pidió permiso para zarandearnos a todos pero yo he rogado por ti con el plato otra vez mío también el Señor Simón Simón he aquí Satanás que os ha pedido para zarandearos comandrigos para zarandearlos a todos comandrigos escuche la preferencia por Pedro pero yo he rogado por ti ahí hay preferencia yo he rogado por ti Satanás no podrá hacerte daño te puse jefe de la iglesia te puse pastor de la iglesia te puse como roca de la iglesia yo he rogado por ti y yo pregunto ¿y qué pasó con Mateo? ¿y qué pasó con Juan? ¿y qué pasó con Santiago? ¿por qué por ellos no? porque Jesucristo había elegido a Pedro y dentro de los apóstoles para ser el jefe de la iglesia yo he rogado por ti ponga cuidado que sigue pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez muerto confirma a tus hermanos ahí está la tarea que le dejó al Papa confirma a tus hermanos Jesucristo le dejó a Pedro esa tarea miren ustedes nosotros creemos que Jesucristo dejó esa iglesia su iglesia la fundó importantísima y el que no esté dentro de la iglesia de Cristo está pasando un problema miren ustedes lo que le pasó a Pablo 1 Corintios capítulo 15 versículo 8 lo que le pasó a Pablo Pablo cuenta su experiencia cuando él perseguía la iglesia de Cristo si Cristo fundó una iglesia la dejó a Pedro como representante de otra iglesia para que pastoree para que oriente a los demás y ahora observe Pablo perseguía a esa iglesia y escuche lo que dice Pablo mismo en 1 Corintios 15 versículo 8 en adelante a ver lo tiene ahí hermano viene ahí 15 viene después apareció Jacob después a todos los apóstoles y el último de todos como un abortivo me apareció a mí está contando que Jesús se le apareció como un abortivo como un aborto ponga cuidado ¿por qué Pablo se considera aborto? porque yo voy yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol ¿por qué aborto? ¿por qué indigno de ser apóstol? ¿por qué más pequeño de los apóstoles? escuche porque perseguí a la iglesia de Dios porque perseguí a la iglesia de Dios entonces Dios tiene una iglesia Pablo la perseguía y usted y yo tenemos que asegurarnos cuál es la iglesia donde yo estoy porque Pablo estaba en otra iglesia Pablo estaba en la iglesia judía y perseguía la iglesia de Jesucristo y él dice por haber perseguido a la iglesia de Jesucristo soy un aborto no soy digno de llamarme apóstol soy el último de los apóstoles ¿qué nos está diciendo la Biblia? que todo aquel que siga otra iglesia que no sea la de Cristo y está en contra de la iglesia de Cristo no es digno de llamarse apóstol es como un abortivo y se lo está diciendo entonces Pablo lo está contando en primera de Corintios 15, 8 para Pablo es importante la iglesia muy importante miren como se lo dice a Timoteo primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 ¿cuánto me queda? ¿un minuto? ¿cuánto termino? no sé si el árbol te lo permite si 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 me lo permiten ellos ya no es cuestión mía si ellos me lo permiten maravilloso primera de Timoteo capítulo primera de Timoteo 3 versículo 15 escúchelo para que si para que si tarde sepas como te ves conducidos entre la casa de Dios en la iglesia de Dios viviente columna evaluante de la verdad la iglesia del Dios viviente Dios tiene una iglesia la iglesia del Dios viviente que es para Pablo columna y base de la verdad ¿se acuerda cuando fundó la iglesia en la persona de Pedro? en la verdad porque nosotros estaban confundidos equivocados entonces ¿para qué dejó Cristo la iglesia? ¿para qué dejó a Pedro dentro de la iglesia como pastor? para que nadie se salga de la verdad ¿ustedes no podemos predicar otra cosa? bien es verdad felicito al hermano la exposición que hizo sobre predicar el evangelio pero cuando Jesucristo mandó a predicar el evangelio a los apóstoles está en Mateo capítulo 28 versículo 19 en adelante lo mandó a predicar el evangelio pero ojo observen dentro de la iglesia de Jesucristo se predica el evangelio pero se debe tener cuidado de algo ¿qué es lo que se tiene que tener cuidado? de predicar lo que Jesucristo mandó escúchenlo como lo dice Mateo Mateo 28 cuando él no lo encuentre en la iglesia Mateo 28 19 por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones maurizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado deben enseñar pero dice Cristo yo lo mando a enseñar no lo que a ustedes les parezca lo que yo les he mandado lo que yo les he enseñado de modo que estamos de acuerdo que tenemos que predicar el evangelio y que el evangelio es el poder de Dios pero el evangelio es como Cristo lo ha enseñado porque si no nos pasa lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 en adelante Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 en adelante dice que puede ser que estamos predicando el evangelio pero puede ser que lo estemos predicando mal y esto es lo que deberíamos examinar y es lo que estamos haciendo aquí compartiendo como hermanos la palabra de Dios para que se den cuenta que si dentro de la iglesia se debe predicar el evangelio pero de esta manera ¿lo tienen o no? 15 1 quiero recordarles hermanos la buena nueva que les anuncié la buena nueva la buena nueva es el evangelio que ustedes y yo estamos dispuestos a escuchar la buena nueva que les anuncié escuchen ustedes la recibieron y perseverarán en ella la recibieron y perseverar perseverar significa que nunca cambia ya lo decía el hermano muy bien el evangelio no cambia hay algunos que tienen el lema que el evangelio cambia no bien lo dijo el hermano el evangelio no cambia oh repítelo de nuevo y por ahí quiero recordarles hermanos la buena nueva que les anuncié ustedes la recibieron y perseverarán en ella perseverar en ella significa que nunca debe cambiar lo que se predicó hoy tiene que haberse predicado en el año 1000 en el año 100 y en el año 50 eso es lo que llamamos dentro de la iglesia también la tradición que no se puede cambiar es lo que Cristo enseñó yo no lo puedo cambiar puede venir otra persona y puede enseñar otras cosas pero no es el evangelio muy bien y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié ahí está esto es lo que quería llegar no es predicar el evangelio simplemente sino tal como yo se los ha anuncié gracias hermanito por el tiempo por el tiempo por el tiempo bueno hermano pues ahora usted me dirá como quiere pregunta y respuesta entre usted y yo o agarramos un tema usted lo expone después como yo y la gente va mirando y va escuchando o usted dice bueno yo creo esto por esto y por esto yo le digo pero yo creo esto por esto y por esto y vamos dialogando compartiendo el mismo lo pone usted como usted quiera sea que usted lo exponga ahorita escogemos el tema pero que usted lo exponga y luego lo expongo como lo hicimos ahorita o pregunta y respuesta agarramos tal tema usted me pregunta si quiere o yo le pregunto si quiere y listo y comenzamos a dialogar como le parece mejor exponiendo el hermano quiere exponiendo muy bien un aplauso pues por el hermano quiere exponiendo segunda pregunta usted quiere escoger el tema usted o quiere que el público escoja el tema a ellos a ellos muy bien me encanta mire hermano te felicito el hermano dice que él no tiene ningún problema que ustedes escojan el tema que quieran que aclaremos él va a hablar y después hablo yo ustedes observan las dos ponencias y dijo Jesús un hermano que lo citó el que tenga oído que oye que oye que oye que vean a ver que tema pues quieren ustedes recuerden que tenemos a ver tenemos a ver ajá oso uno la confesión las imágenes la firma también a ver a ver vamos o el bautismo de los niños o lo que usted quiera vamos por votación por favor por votación para que nos demos cuenta que es lo que el público quiere ¿verdad? yo le voy a ir nombrando los temas a ustedes los árbitos los árbitos son árbitos para que ustedes me digan que usted mantiene la gente a ver le proponemos levanta la mano levanta la mano la cruz ajá ápico mire baila la de madres baila bautismo baila la santidad la santidad baila baila la ley maría baila 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 Los hábitos decidieron que la Virgen María, el hermano me dice que me da chance a mí, que me da la oportunidad, bueno, que me da la oportunidad de comenzar a hablar con mi madre, la Virgen María. No, 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 vamos a hablar, la Virgen María, la importancia de la Virgen María dentro de la iglesia, porque es importante para nosotros o como, como. Bueno, este, la cuestión es una, ya va, la Virgen María tiene varios componentes, porque como no va a ser debate, sino va a ser exposición, entonces yo quiero que ustedes digan, a ver, tenemos uno, la importancia de la Virgen María dentro de la iglesia, porque es importante para nosotros o como católicos. Levanten las manos que estén de acuerdo con eso. Vale, vale, perdón. Si María es Virgen o no es Virgen. Ajá, tercero. Si María estuvo masivo o no estuvo masivo. Bueno, entonces, podemos tocar eso. Podemos tocar eso. Ah, hermanos, díganme, díganme a los animales que les quieren, que les interrumpamos también por aquí. Estamos de acuerdo, hermano. Vamos a tratar de lo que les... Sí, porque así sí estamos de acuerdo, pero no crean que yo que les cuyo. No, no, vamos a aclarar. El hermano deja aclarar el profesor. El profesor, ¿sí? Ajá. El mismo tiempo que tenga yo, lo va a hacer él. Tiene que darse, si lo toma ese tiempo, o si lo agarra un poquito más. Yo, entonces, digamos, los 20 minutos también. ¿No le parece? Media hora. Media hora, porque es un poquito largo, bueno. Media hora. Vemos después media hora. A ver, hermanos, por favor. Necesito, a ver, yo necesito uno de la otra iglesia que me pude con la Biblia y otro de la iglesia católica para que cuando no le encuentre uno, le encuentre otro. Sí, también. ¿Qué es lo que le parece? Creo que ahí no hay otro de la otra iglesia. ¿Está bien? ¿Ah? No, no. Es que el hermano no ha visto debate. El hermano quiere ponencia. Y yo acepto lo que el hermano quiera. Si él quiere debate, yo con todo el gusto lo debajo. Pero si él tiene ponencia, también se le repete a él lo que él tiene, ¿verdad? Yo con todo el gusto lo que el otro. Ah, ¿me necesito que me ayude a leer? ¿Usted? Ah, ¿me necesito? ¿Quién me va a ayudar el ordenador de la iglesia? ¿Ustedes mandan? Bueno, el hermano tiene ayuda. De modo que ustedes no hay más pendientes. Ahí, ustedes no hay más pendientes. ¿Ustedes están pendientes? Muy bien, gracias. Pero hermano querido, le voy a explicar por qué nosotros amamos y ya sabemos. Sí, ya con ese tiempo. Amamos y respetamos a la vida humanidad. Voy a tratar de explicarlo. Comienzo. San Lucas, y vaya buscando San Lucas en el versículo 1, versículo 1 adelante. Escúchame bien. San Lucas, hermanos, no conoció a Cristo, no fue apóstol. San Lucas es evangelista. San Lucas viene a conocer después de que Cristo había muerto, ya comienza él a investigar todas las cosas y comienza a predicar el evangelio de San Lucas. ¿Por qué los católicos creemos que la vida de María es importante dentro de la iglesia? porque San Lucas no compartió con Cristo. San Lucas viene con el tiempo y San Lucas escribió su carta, póngale ustedes para ponernos una idea, después de que Cristo murió, póngale lo que San Lucas escribió hacia el año 60. De modo que serían unos 30 años después de que Cristo había muerto. y San Lucas comienza a revisar a ver qué enseñaban los cristianos, qué era lo que los cristianos enseñaban. Y San Lucas escribió lo que los cristianos del primer tiempo enseñaban. Y van a observar ustedes que es exactamente lo mismo que los cristianos católicos dos mil años después enseñan. Y los otros hermanos van a ver que lo que enseñaban en el año 60 cuando Lucas escribió no lo enseñan dentro de la iglesia, de ellos. Y ustedes van a observarlo. ¿Ustedes cómo lo dicen en el año 60? Lucas 1-1. Lucas 1-1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí después de haber investigado con... Ahí está el secreto. Me ha parecido a mí después de haber investigado. Pregunto ¿a quién le investigó Lucas? A los cristianos. A los cristianos. Y entonces ¿a qué cristianos? Cualquier iglesia puede decir a nosotros. Los católicos decimos pues los cristianos éramos nosotros. Vamos a ver a qué cristianos le preguntó Lucas. ¿Qué le dijeron a Lucas para que Lucas escribiera? Él repito lo último que le dio. Él comenzó a veriguar cuidadosamente. Escuchen. me ha parecido también a mí después de haber investigado con dimensia todas las cosas desde su origen. Escribírtelas por orden o excelentísimo teófano para que conozcan bien la verdad de las cosas. Ahí está. Para que conozca bien la verdad. y hoy estamos aquí para conocer bien la verdad. Porque hay dos opiniones. Él va a poner su opinión y yo te ponía la opinión basada en la Sagrada Escritura. Lucas investiga cuidadosamente para que estemos bien claros en la verdad. No tengamos otro problema. Ahora, después de investigar ¿qué le contaron a Lucas? Porque Lucas no estaba cuando eso. Lucas viene después de la muerte de Cristo y escribe del año hacia el año sesenta. ¿Qué le contaron los cristianos? Versículo veintiséis del uno. Pongan cuidado lo que no son palabras de Lucas. A él le contaron Lucas uno dieciséis. 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 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Eso se lo contaron a Lucas. Él no estaba pero él lo investigó cuidadosamente. ¿Qué fue lo que le dijeron? Que al sexto mes Dios había enviado al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Observen ya para el año sesenta ¿qué le contaron a Lucas que María era virgen? ¿Por qué le contaron a Lucas que María era virgen? Porque dice Lucas que él lo investigó cuidadosamente y eso fue lo que a él enseñaron que el ángel Dios mandó un ángel Dios nuestro Padre Dios mandó un ángel y dice no a la panadera sino a la virgen de modo que los cristianos del año sesenta creían que María era virgen y eso se lo contaron a Lucas y Lucas lo escribió para que tengamos la verdad entonces si Lucas lo escribió y los cristianos le contaron a Lucas eso yo debo creerlo yo debo creerlo lo mandó a una virgen y ahora viene a decir creo que dice el nombre de la virgen a ver de la casa de la virgen y el nombre de la virgen era María y el nombre de la virgen era María miren que no dice que sobre María dice que fue enviado por Dios a la virgen y ahora quieren saber a que virgen a la virgen María de modo que para los cristianos de todos los tiempos María si es virgen porque si no porque lo escribió Lucas está escribiendo en el año sesenta ahora miren ahora escuchen lo que sigue escuchen que le dijo el ángel ojo no son palabras del ángel son palabras de Dios que se lo mandó a decir por medio de él ángel escuchen mientras el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres escuchen le dijo salve muy favorecida el señor está a Lucas le contaron que María era favorecida por Dios a Lucas le contaron que Dios estaba por María y él lo está escribiendo como evangelio como palabra lo que el hermano decía vamos a predicar el evangelio pues Lucas plasma ese evangelio si Lucas lo plasma y es lo que le enseñaron los cristianos del año sesenta porque ellos no le enseñan y porque la iglesia católica comprenden ustedes porque nosotros llamamos a María de esa manera porque fue Dios que le dijo a la gente cómo tenía que llamar a María Dios no pudo habernos engañado y le dijo salve oh salve oh muy favorecida oh llena de gracia también le dijo tres cosas le dijo y por eso ustedes verán que nosotros decimos en la de empezar le decimos Dios te salve salve es un saludo hay personas por ejemplo que dicen que salve significa que María está condenada y nosotros decimos que Dios la salve no salve es un saludo que se le daba a la reina o a cualquier persona importante en ese tiempo y nosotros decimos Dios te salve porque fue Dios quien mandó al ángel eso no fue el pedido del ángel entonces Dios te saluda ¿cómo te saluda? llena de gracia el Señor está bendita tú eres bendita tú eres ahí entonces observen que eso no son inventos de la iglesia católica no Señor ese es el evangelio de Jesucristo ahora observen cuando le da el saludo salve ¿cómo se siente María? a María no la impresionó el ángel la impresionó el saludo ponga cuidado para que se den cuenta más ella cuando le dio se tuvo por sus palabras y pensaba que ¿qué salutación sería esta? a ella le impresionó fue el saludo porque el ángel le dijo salve y ese salve era un saludo para las personas importantes especialmente para el rey o para la reina y ella se impresionó ¿y qué quiere decir ese saludo? oye si ella no es reina si ella no es importante ¿por qué le dice salve? sigue entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios ¿halló gracia delante? de Dios ahora escuchen ¿por qué los cristianos le contaron a María que María a los cristianos a Lucas que María era importante? porque María halló gracia delante de Dios en castellano a los ojos de Dios María es importante halló gracia eso le contaron los cristianos por eso la iglesia católica sigue repitiendo dos mil años después que María halló gracia a los ojos de Dios y es importante no es como cualquier mujer porque halló gracia a los ojos de Dios y ahora la explicación del saludo ¿por qué le llamas salvo? y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob ahí está ¿por qué la llama salve? porque va a dar a luz un hijo que es el que va a reinar entonces el saludo ¿a quién se le daba? al rey o a la reina o a una persona importante ahora observe le dice salve y ella se queda perturbada el ángel le dice es que vas a dar a luz un hijo que va a reinar si va a reinar entonces el hijo es rey y si el hijo es rey entonces ella es reina y es importante y ahora escuchen lo que le dijo santa no vamos primero santa Isabel para abrirla dos santa Isabel Lucas 1 el versículo de 40 en adelante escuchen cuando visita su prima santa Isabel luca 1 40 en adelante y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel y aconteció que cuando dio a Isabel la salutación de María la criatura saltó en su vientre y a Isabel fue llena del Espíritu Santo observen esto dice Lucas que a él le contaron que Isabel quedó llena del Espíritu si está llena del Espíritu Santo lo que ella va a decir no es basura si está llena del Espíritu Santo lo que ella va a decir es algo muy importante no son palabras de ella porque ella está llena del Espíritu eso le contaron a Lucas él no lo sabía a él le contaron se llenó Isabel del Espíritu Santo y escuchen lo que dijo y exclamó a una voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Isabel llena del Espíritu Santo dijo bendita tú entre todas las mujeres no dijo bendito solamente su vientre el fruto de su vientre no lo dijo así dijo los dos son benditos bendita tú y bendito el fruto si usted enseña que María no es bendita entre todas las mujeres significa que usted no es de los cristianos de los primeros tiempos o usted no cree en el evangelio de nunca bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre entonces María es bendita como bendito es Jesús y no puede haber error porque Isabel estaba llena del Espíritu Santo y según la conclusión que yo puedo ver si tú tienes verdaderamente al Espíritu Santo ¿cómo deberías llamar a María? bendita entre todas las mujeres para la muestra como todo Isabel estaba llena del Espíritu Santo y aquí dice la Biblia que una persona que tenga el Espíritu Santo tiene que gritar porque Isabel gritó llena del Espíritu Santo bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre y eso lo hacemos los católicos cuando decimos que María es bendita y lo repetimos ¿se acuerdan las primeras palabras de la Saga María llena de gracia señores contigo? no son vanas palabrerías son personas llenas del Espíritu de Dios y nosotros lo repetimos ahora ¿cuánto tiempo va? ¿me va diciendo para...? ¿o puedo darle...? bueno escuchen ahora un amo y la otra ustedes han escuchado decir que María no tiene poder y que María cuando nosotros le pedimos a María porque le pedimos y no tiene poder y cuando nosotros le pedimos a María no es Dios que hace el milagro sino que es el milagro no es Dios otras personas no sé ellos porque no lo creo pero otras personas dicen que María cuando hace un milagro no es por el poder de Dios sino por el poder del diario hoy les quiero mostrar a ustedes que según Lucas a él les contaron y les contaron fueron los cristianos del año 60 que María sí tenía el poder de Dios y no era el poder de Satanás Lucas 1.35 lo vamos a leer de esta biblia para que ustedes lo escuchen Lucas 1.35 en María está el poder de Dios el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo se cubrirá con sus hombres el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder ¿ve que sí tiene el poder María? no de ella no ¿el poder de quién? del Altísimo para nosotros el Altísimo es Dios para otra persona el Altísimo puede ser Satanás pero para nosotros es Dios cuando nosotros decimos que María es importante para la Iglesia porque tiene el poder de Dios lo estamos inventando Lucas 1.35 el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra quiera quiera o no quiera quiera yo o no quiera es el Evangelio de Jesucristo por eso le decía la Iglesia de Jesucristo predica el Evangelio pero se asegura que sea lo que le enseñaron los apóstoles que sea lo que enseñaron los primeros cristianos no cualquier cosa que cualquier persona agarra la Biblia y ponga a enseñar lo que le venga a la cabeza no es que allí hay un misterio el Evangelio fue escrito y es palabra del Señor y nosotros creemos que palabra es el Señor ahora le voy a explicar porque nosotros también creemos que María es Virgen en esto yo hablaba con un hermano y me dijo Señor Cura si María es Virgen o no es Virgen eso que sirve para nuestra fe a nosotros eso no nos ni nos quita fe ni nos pone fe que María sea Virgen o no sea Virgen eso a nosotros no nos importa lo importante es lo que sucedió con Jesús que es nuestro Salvador escuchen para nosotros católicos si nos importa que María sea Virgen si nos importa le voy a explicar porque porque antes de venir el Mesías Isaías 7.14 ya lo había anunciado que vendría el Mesías ya lo había anunciado pero ojo lo que dice Isaías 7.14 dice algo muy importante escúchenlo a ver el Señor les dará esta señal la joven está embarazada y dará a luz un varón al que le pone el nombre de Manuel Dios con nosotros muy bien vamos a leerlo de la Biblia de ellos como lo traduce por tanto el Señor el Señor mismo os dará señal y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel observen observen entonces que según la Biblia joven doncella o virgen significa no causar cero kilómetros ajá observen y dice Isaías Isaías dice que ya había visto hacia adelante Isaías está unos más de 500 años antes de Cristo y viene y dice que viene el Mesías pero como van a saber que llega el Mesías observen cuál es la pelea que tiene el profeta versículo 10 observen la pelea que tiene el profeta habló también Jehová acá diciendo pide para ti señal de Jehová tu Dios demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto y respondió acá no pegué y no pintaré a Jehová y entonces Isaías escucha un poco ampliado y Dios le dice a ajá le dice pide una señal estamos esperando al Mesías están esperando al Mesías quieren una señal para saber cuándo llega el Mesías le da miedo pedir una señal entonces escuchen lo que dice el profeta Isaías hoy ahora casa de David pues es poco el ser molestos a los hombres sino que también lo seáis a mi Dios por tanto el Señor mismo dará señal a ver a ver quien va a dar una señal el Señor que el Señor estamos hablando Dios Dios va a dar una señal pregunto una señal es algo normal o algo fuera de lo normal fuera de lo normal si usted va en un guía o la carretera con las luces más apagadas pero viene una persona y le prende la luz una señal fuera de lo común una señal es algo distinto si la novia le dice mi amor le voy a dar una señal porque el muchacho le dice yo voy a ir esta noche a visitarla le dice si pero tiene que darme una señal en que ventana vive usted porque le llevo al cero me mete un tiro le voy a dar una señal a ver todas las ventanas tienen un trapo azul la ventana que tenga un trapo azul es la mía ¿le dio señal? no para que sea señal tiene que ser distinto todas las ventanas tienen un trapo azul la que no tenga trapo esa es la mía o ninguna tiene trapo la que tenga trapo esa es la mía es una señal Dios le va a dar una señal es algo normal o fuera de lo normal fuera de lo normal que es lo fuera de lo normal la señal completa no mete escuchenla completa la señal y aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo no dice es aquí la señal es que la Virgen concebirá punto y aparte no señor ahí si dijera solamente concebirá la señal sería Virgen solamente antes del parto pero no la señal es completa dos cosas uno concebirá y dará luz hay una I la I significa que viene otra o la otra parte de la señal María será Virgen antes concebirá y también después y dará a luz un hijo ¿quién? la Virgen ahora ese del Manuel es el Mesías a ver si yo le doy una señal entonces imagínense ustedes por qué nosotros creemos que María viene porque Dios le dijo al pueblo de Israel cuando ustedes vean que una Virgen quede preñada y para y siga siendo Virgen ha llegado el Mesías imagínense que le dice Dios bueno el día en que el marido se acueste con su esposa quede preñada para un hijo ha llegado el Mesías ¿le dio señal? no porque eso es normal gallina con gallo pone en el cuadro huevo eso es normal lo que no es normal lo que es una señal es que una Virgen imagínense que le llegue la niña de 15 años y le dice mamá mire y eso no sé por obra del Espíritu Santo no es imposible eso es increíble pero para Dios no es nada de él entonces dice que Dios le dio una señal la señal no es solamente antes del parto también después completo la Virgen quedará embarazada y dará luz un hijo le pondrán con nombre y por qué el Manuel ustedes no se dan cuenta que no le pusieron el Manuel sino le pusieron Jesús porque el Manuel significa Dios con nosotros y que significa en castellano que precisamente María seguirá siendo Virgen porque el niño que nació es Dios con nosotros y por tanto pudo realizarse el Evangelio ahora miren como lo dice Mateo Mateo capítulo 1 versículo 18 en adelante la promesa está vamos a ver si Dios la cumplió o no la cumplió porque los católicos creemos que María viene antes de él y después del parto porque esa fue la promesa y Mateo dice que se cumplió escúchelo Mateo 1 su esposo pensó despedirla pero como era un hombre bueno quiso actuar discretamente para no informarla el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José no estaban casados estaban despo se iban a casar antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo y le quedó embarazada y le trajeron ese cuenta a José José se dio cuenta José su marido como era justo y no quería informarla quiso dejarla secretamente claro está si ve que la virgen su esposa está embarazada y no es de él que es lo normal que hace un hombre yo me voy a crecer yo me voy ahora escuchen algo pregunto José se fue o no se fue no se fue intentó irse pero que fue lo que lo detuvo el ángel o las palabras del ángel vamos a ver vamos a ver que lo detuvo escuchen y pensando en esto hay que un ángel del señor le apareció en sueño y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es en el grado del Espíritu Santo es lo que en el grado del Espíritu Santo le está explicando y escuchen lo que viene y dará a su hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado no solamente quedará embarazada sino también dará a luz un hijo y oiga como dice el Mateo escuchen lo que viene todo esto confesió para que se cumpliese lo dicho por el señor por medio del profeta no, no, no tenemos que irse el espacio si no puede todo esto sucedió para que se cumpliera ¿ves que se cumplió o no se cumplió? todo esto sucedió ¿qué fue lo que sucedió? el ángel que dice a José que la Virgen que había embarazada y que era un hijo todo esto sucedió ¿para qué? para que se cumpliera lo que el señor le había dicho al profeta Isaías ¿se cumplió o no se cumplió? si alguno quiere saber que era lo que Dios le había dicho a Isaías Mateo lo repite oiganlo es que una Virgen concebirá y dará a los un hijo y llamará su nombre Emanuel ahí está dos cosas se cumplió que María quedó embarazada y dio a un hijo la Virgen me preguntaba al hermano ¿y en usted que altera que María sea Virgen o no sea Virgen? pues si María no es Virgen Jesús no es el Mesías no es el Salvador porque Isaías lo había profetizado y si María no es Virgen Jesucristo no es tu Salvador porque el Salvador nacería de una Virgen y nosotros creemos que María no porque lo entendamos sino porque tenemos fe en la palabra de Dios que dice y todo esto se cumplió ¿si? se cumplió y para que sepan que fue lo que se cumplió la Virgen quedó embarazada y yo lo murió y por eso José no se fue lo convenció ¿qué pasó José cuando le dijo? José dijo viva el alto si María quedó embarazada y va a dar a luz a un hijo siendo Virgen quiere decir que el niño que hay en el vientre es el Mesías es el Salvador yo no me voy yo me quedo y lo Mateo dice que efectivamente eso fue lo que sucedió por eso nosotros creemos que María es Virgen porque alguien le puede preguntar Señor Cura ¿usted me puede explicar cómo salió el niño? que bravo que bravo para explicar eso pues bueno vamos a hacer una cosa usted me explica primero cómo entró usted me explica cómo entró yo le explico cómo salió pues entró por la obra y gracia de Cristo Santo pues salió por la obra y gracia de Cristo Santo porque igual no hay trampa no sabemos cómo entró no sabemos cómo salió Señor Cura pero este cualquier mujer que para deja de ser finge cualquier mujer sí pero la Virgen no porque era la señal que Dios le había dado al pueblo de Israel y por eso José no se fue y se quedó porque se cumplió la cintura si me queda chance el cintura me queda dos minutos dos minutos cuatro minutos ¿qué dice el otro árbitro? cinco minutos el árbitro gracias aplausos a los árbitros muy bien le voy a explicar ahora por qué la Biblia habla de hermanos de Jesús que muchos dicen son hijos de María y luego dicen que María los parió observen escuchen esto todo lo que quieran incluso los hermanos con el respeto que merecen en la Biblia aparece mucha cita donde habla de los hermanos de Jesús pero no hay una cita y el hermano lo puede decir no hay una cita donde diga hijos de María dice hermano de Jesús pero hijos de María no y nosotros creemos que María Jesús tuvo más hermanos Jesús tuvo más hermanos pero María no tuvo más hijos y lo sabemos bueno ustedes lo recuerdan lo que voy a leer Marcos 3.31 llegaron su madre y sus hermanos y le dijeron mira tu madre y tus hermanos te buscan y él preguntó ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? y él mismo respondió todo el que cumpla la voluntad es mi hermano es mi hermana y es mi madre quiero tratar de explicarle por qué se llamaban hermanos porque en aquel tiempo la familia se llamaban hermanos o parientes se llamaban hermanos también los mismos de un pueblo se llamaban hermanos los que buscaban una misma fe se llamaban hermanos ¿quieren verlo? vamos hechos de los apóstoles capítulo 1 versículo 15 para que se den cuenta que no son mentiras se llamaban hermanos a pesar de que no los pariera la misma mamá hechos 1.15 alúmenme leí usted está volviendo alúmenme leí hechos 1.15 escuche como lo dice la Biblia en aquellos días en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos Pedro se levantó en medio de los hermanos escuche y los reunidos eran como 120 en número y digo varones hermanos ¿cuántos eran los hermanos de Pedro? ¿ustedes creen que una mujer pueda parir 120 hijos? pero la Biblia dice que estaban los hermanos y Pedro le dijo hermanos a caramba si son hermanos ¿por qué? porque Jesucristo nos dijo que somos hermanos oigan bien lo que dice la Biblia por qué nos llamamos hermanos y para que ustedes vean que Jesús no tuvo más hijos somos hermanos ah que María no tuvo más hijos están de acuerdo jajaja eh miren observen ¿por qué nosotros llamamos hermanos y sabemos que no son hijos de María? Juan capítulo 20 versículo 17 Juan 20 17 ¿qué significa para la Biblia? hermanos que no son hijos de María y ustedes entonces comprenderán ¿por qué los católicos decimos que María no tuvo más hijos? Jesús sí tuvo más hermanos antes que lo lea el hermano escuchen bien Jesús muere Jesús resucita Jesús tiene que aparecersele a su familia lo más claro tenía que hablarle a la familia se le aparece a María Magdalena y lo manda donde nos hermanos paren la oreja escuchen Jesús le dijo mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella pensaba en el versículo 17 Jesús le dijo no me toques porque aún no he subido a mi padre mas ve a mis hermanos aquí, aquí ¿a dónde lo mandó? donde los hermanos cualquier persona dice los hijos de María ve que María sí tuvo hijos porque aquí dicen que son hermanos de Jesús sí, ahí dicen que son hermanos de Jesús y Jesús caramba acaba de resucitar pero vamos a ver si son hermanos carnales vamos a ver porque lo mandó a María Magdalena la mandó a donde los hermanos vamos a ver qué entendió María Magdalena por hermano escuchen ¿y qué significa hermanos que Jesús tuvo hermanos por Dios? y dile subo a mi padre y a vuestro padre subo a mi padre y a vuestro padre ¿comprende por qué se llaman hermanos? porque el papá de Cristo es nuestro padre hermanos por parte del papá de la mamá no de la mamá no y les voy a mostrar y les voy a mostrar hermanos que si en un supuesto que María hubiese tenido más hijos entonces María Magdalena tuvo que haber corrido porque Jesús resucitó la emoción tiene que ir corriendo a decirle a los hijos de María el Señor ha resucitado y me ha dicho esto vamos a ver a quien fue corriendo María fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas el Señor la mandó y la cumplió fue Él donde los discípulos ajá ¿por qué no fue donde los hijos de María? porque no existía la Biblia no dice que María tuvo más hijos la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos y que todo el que cree en Él es hermano es hijo de Dios subo a mi padre que es padre de usted claro como hermano pero María fue y le dijo a los apóstoles el Señor apareció y me mandó a decirle esto y esto y esto ¿y por qué no fue donde los hijos de María? porque María no tuvo más hijo bien el ángel me dirá me queda solamente si hay chance si no hay chance termino aquí muy bien yo quiero estoy como dice no, perdón él es árbitro y por tanto puede hablar pero no se puede encadenar porque ahí está el otro árbitro pero ya me la pensó yo estoy como el hermano que me habló hace rato deseoso pero lo que quiero decir de estas tres palabras póngale en 30 segundos cuando fui un hermano que tiene 30 años de ser pastor entonces tuvimos un encuentro porque un muchacho andaba por ahí hablando muy mal y le dije María que era el pastor que le había dicho que María había tenido más hijos entonces tuvimos un encuentro y nos reunimos ahí sin poca zona bueno él empezó a buscarme empezó a buscarme hijo de María hijo de María pero no me encontró donde decía hijo de María ya entonces yo le quiero decir a los hermanos que tienen la Biblia para que este capítulo les sirva mucho Corintios 15 al 6 y Jesús en la versión más de 500 hermanos yo sé que el conocimiento de todos ustedes es muy valioso pero la Biblia dice hacerlo todo decentemente y con orden tenemos un protocolo que las madres pero tenemos que hacer tenemos que hacer lo que es el tema de un tipo de ahora corresponde a lo que queremos exponer respecto a la vida nuestro pastor nuestro pastor nuestro hermano que veremos Jesús Contreras le va a ayudar o sea el impacto para estar leyendo nuestro hermano ok que bueno poder estar aquí ¿verdad? y yo les felicito a todos ustedes que pueden estar acá gloria a Dios en este momento maravilloso todo lo que estamos haciendo muy especial sabe que esto me agrada a mí así dialogar así con este respeto hay situaciones donde no se ha podido hablar de esta manera pero gloria a Dios porque aquí está Dios en esta tarde gloria al Señor un tema bastante especial para mí es importante hablar de la Virgen María es algo muy importante como decía acá en el que va al vitro el pastor Jesús Contreras quien es mi hermano él me va a colaborar en la lectura de la palabra en esta hora y vamos a iniciar en el Evangelio según San Mateo capítulo 1 Evangelio según San Mateo capítulo 1 ya estos versículos pues los hemos tocado pero vamos a mirarlos una vez más San Mateo 1 18 al 25 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto ya que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y despertó José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús Amén Gloria al Señor gracias a Dios por la palabra queremos que podamos entender algo en este momento y es que las costumbres del medio oriente eran muy muy diferentes a las nuestras las costumbres del medio oriente las personas o las parejas se colocaban de acuerdo iban al matrimonio y se hacía la fiesta y sencillamente entraban en el tiempo de estar desposado esta pareja quedaba casado pero no es como hoy que están en la fiesta y de repente los novios ya se desaparecieron no en aquel tiempo no era así entraban en el tiempo de estar desposados y en ese tiempo de que María y José habían contraído matrimonio habían hecho la fiesta pero estaban en el tiempo de estar desposados es cuando María la Virgen María eso estamos bien claros la Virgen la Virgen María tiene el privilegio de tener la visita del ángel Gabriel de tal manera que la palabra que leíamos hace un momento la palabra del Señor nos está diciendo que el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo dice el versículo 19 José su marido como era justo y no quería impamarla quiso dejarla secretamente José sabía las reglas que había en su pueblo en su nación y era que una mujer adultera que se hacía con una con una persona adultera la apedreaban si él se queja mi esposa con la que yo me casé me faltó está embarazada y no es de mí la habían apedreado pero algo había en José y era que la amaba y entonces dice quiso dejarla secretamente y se fue él dijo yo me voy y prefiero que la gente esté diciendo oye que ingrato fue José se aprovechó de la muchacha la dejó embarazada y se fue él quiso que dijera eso de él pero cuando él iba en el camino se arrecuesta o se queda dormido y allí es cuando Dios habla con él y es donde el ángel le está diciendo no temas recibir a María porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es el Señor está haciéndole claro a José le está diciendo María su esposa no le fue infiel ella sigue siendo virgen estamos porque es verdad que hay muchos llamados evangélicos que menosprecian la Virgen y hablan barbaridades de la Virgen pero yo defiendo mi posición la Iglesia Pentecostal Unida la Iglesia Pentecostal Unida no tenemos tales costumbres nosotros la Iglesia Pentecostal Unida al contrario la Virgen para nosotros es un ejemplo la Virgen María es un ejemplo para nosotros y en la Biblia hay un mandamiento en el Evangelio según San Juan capítulo 2 el versículo 5 su madre dijo a los que servían hacer todo lo que os dijeron aquí la palabra del Señor nos habla que Jesús está en la boda de Cana de Galilea se estaba haciendo unas bodas una fiesta allí y algo faltó en esa fiesta y fue el vino y el vino era el eje central de la él explicó que el Señor la conoció hasta el Dios que quiere decir que después sí y también él dijo que la Biblia y que es bíblico claro y que es bíblico y que María Jesús la dio matriz es bíblico y que los nombres de los hermanos allí están incluso los nombres es bíblico entonces como hay bíblico yo tengo que mostrarle con la Biblia donde está el error donde está el error entonces le da chance para poder mostrar donde está el error le tomamos la misma cita la que él dio porque la idea es que el pueblo está bien si él lo dio y lo mostró con la Biblia excelente pero entonces yo quiero tomar la misma cita e ir mirando qué es lo que dice la Biblia y comparamos las dos ¿le parece? si si usted me va a a tocar el tema que yo estoy tocando estamos hablando del mismo tema pero usted va a tratar de demostrar que yo estoy equivocado entonces me tocaría también hacer lo mismo ahí sí claro el lógica el lógica el razonable claro que sí claro que sí porque como oye hermano oye si es un diálogo compartimos aquí y estamos buscando la verdad como así yo no pues sí y el hermano no el hermano también tiene derecho incluso incluso este él él dice cómo quiere que juguemos yo no tengo problema vamos a ver le voy a mostrar las mismas citas del hermano nos a ver a ver qué pasó aquí silencio a ver vamos a ver qué pasó ajá bueno yo quiero que yo lea en la Biblia a ver uno y en la Biblia él afirmó varias cosas primero él agarró a San Mateo capítulo 1 versículo 18 que lo vamos a leer de nuevo Mateo 1 del 18 en adelante y él vino aquí hermano o sea que él habló no con grabarlo yo quiero hacerle como no sé cómo hacerlo para que no para que no sienta no crea que lo estoy lo sabiendo sino mirarle para que revise o sea para que revise más lo del concepto que usted tenía de Mateo 1 y 18 escucha Mateo 1 y 18 el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que sepultasen sea yo que había concebido del Espíritu Santo pregunto estaba casada o desposada hermano aquí le quiero hermano me adicto que usted le escucha no me quiero aquí ni más nada quiero que sea usted dijo algo que no es correcto usted puede buscarlo en la historia del pueblo israelí como era la tradición una cosa es casada y otra cosa desposada aquí nos dice que estaba casada y que estaba en el desposorio usted dijo que primero se casaba y luego venían los desposorios eso lo que usted dijo eso no es así la tradición del pueblo es antes existía lo que se llamaba el desposorio el desposorio era lo que hoy se llama noviazgo era decir antes del matrimonio no era después del matrimonio el hermano puso el desposorio después del matrimonio entonces hubiese dicho que ya estaban casadas y estaban en el desposorio no dice que eran casados dice que estaban en el desposorio y para que se den cuenta hermano en la tradición decían que podían desposar y se desposaban las parejas incluso mujeres líneas de 3 años 5 años se desposaban no se casaban se desposaban desposar era que en aquel tiempo la mujer no podía la mujer no podía elegir al hombre con que va a vivir lo elegía era el papá y la mamá observen los países árabes para que ustedes se den cuenta lo elegía era el papá y la mamá y la mamá entonces el desposorio no es después del matrimonio el desposorio se hacía con un hombre por ejemplo necesitaba vender acuerden que las mujeres se vendían las mujeres se compraban era considerado un animal era considerado un objeto se compraban y se vendían el papá y la mamá necesitaban plata le decía a este muchacho le vendo a mi hija necesito plata se la cambio por vaca se la cambio por esto por eso y hacían hacían un pacto y ese pacto se llamaba desposorio desposorio significa cuando la niña de 5 años 6 años crezca usted se casa con ella nosotros papá y mamá nos aseguramos de que nadie la va a tocar ella será virgen para usted para más nadie entonces el desposorio no quería decir como él lo dijo que se casaban y después de ahí en adelante venían desposorio no esa no es la tradición judía la tradición judía es podía desposarse incluso una niña chiquitita sin casarse cuando María estaba con José para el desposorio por eso dice y antes de que estuvieran juntos a ver y antes de que estuvieran juntos porque antes de que estuvieran juntos porque en el desposorio él vivía en una casa en la casa de sus padres y ella vivía en la casa de sus padres antes de que vivieran juntos bajo el mismo techo no antes de que tuvieran la nación antes de que vivieran juntos bajo el mismo techo ella quedó embarazada y ahí donde José se siente bravo porque la ley decía que el desposorio también era castigado con la muerte si ya la había desposado con este no podía darle más nada y si esta mujer le era infiel cuando no fuera casada pero por la palabra que ya le había dado el papá y la mamá en el desposorio la mataban a fiebre igual que la casada entonces es simplemente el hermano no tiene claro eso pero debe buscarlo para que se le cuente ahora en cuanto que el hermano viene a decir que si la conoció porque Mateo capítulo 1 versículo 25 que vamos a leer Lucas 1 25 ¿qué digo? Mateo, perdón Mateo 1 25 el hermano dice que después de que parió si la conoció pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito observen aquí no dicen que después tuvo relaciones con él aquí lo que dice es que no la conoció hasta que no nació el niño ¿verdad? a este hermano venga para acá dígalo aquí en público venga porque él lo va a decir en público pero lo tiene que decir después con las otras citas que no le voy a dar quiere decir que luego la conoció porque si da a luz el primogénito luego que nace dice hasta que no la no la conoció hasta que no dio luz el primogénito ahora a ver si me entiendo la palabra hasta quiere decir que le fue sí escúchenlo escúchenlo del algo de él eso es correcto luego la conoció porque es un término de intimidad ahí eso es lo que él dice pero vamos a ver que dice la Biblia le voy a mostrar porque usted me tiene que decir lo mismo él afirmó que después sí que antes no pero que después sí entonces usted me va a leer venga Hernando usted me va a leer segunda de Samuel 6.23 recuerde que la palabra hasta quiere decir que hasta el momento no pero después sí según el momento que lo está colocando no según el momento vamos al momento ¿de qué? está bien está bien está bien ahora vamos a ver qué es lo que está hablando Mateo que María consiguió por obra de un hombre o por obra del Espíritu Santo si nos buscamos el contexto Mateo no está hablando nada de después está hablando todo de antes el después lo está poniendo él Mateo dice que hasta ese momento él garantiza que ningún hombre la tocó y por eso fue por obra del Espíritu Santo él dice que nos judiquemos en el contexto y en el contexto todo Mateo está diciendo que efectivamente fue por obra del Espíritu Santo tan así que nadie la tocó por eso hay garantía que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo pero que después si la conoció eso lo está diciendo él pero la Biblia no y tiene que buscarse en el contexto ahora si ponemos a segunda de Samuel 6.23 él dice que después que después si la conoció vamos a ver entonces segunda de Samuel si la palabra es hasta quiere decir que después si expusemos dale y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte ahora le pregunto usted mismo Mical tuvo hijos después de muerte es que esa es la posición de la palabra esa es la posición de la palabra ese hasta no puede compararlo con el mismo hasta de Mateo 1.18 ahora le voy a decir que si la puedo comparar ya vaya si lo puedo comparar si lo puedo comparar le voy a explicar porque para que usted sepa para que usted sepa resulta que un día David David era el esposo de Mical la hija de Saúl Mical día de Saúl vio a David danzando danzándole al Señor ante el Arca de la Alianza Mical se puso furiosa y entonces Mical insultó a David y como castigo no tendría hijos hasta el día de su muerte y efectivamente se cumplió Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte que está diciendo que todo lo que Dios le prometió a Mical por haber insultado a David se cumplió no quiere decir que después sí se está diciendo que hasta ese momento no tuvo hijos es decir se cumplió lo que dice el Señor en este momento cuando dice que José no la tocó es porque se cumplió y Mateo lo aclara esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor entonces no me venga a decir que después sí porque el Señor nos dijo que después sí es simplemente que Él está diciendo otra cosa bien bueno bueno entonces estamos aclarando el punto ahora si quieren el debate le damos el debate pero estamos aclarando el punto simplemente por ahí entonces la palabra hasta no significa que después sí porque si no Mical y el Señor no tuvo hijos hasta el día de su muerte ¿qué quiere decir que después de su muerte se tuvo hijos? eso es sacar la palabra del contexto no mirar que la Biblia está afirmando que José no la conoció ni ningún hombre por tanto se cumplió lo que Dios había dicho vamos a la otra vamos a la otra el hermano me tomó el hermano tomó Hecho de los Apóstoles capítulo 1 versículo 14 también Hecho de los Apóstoles capítulo 1 versículo 12 versículo 15 y 15 tomó los 12 el 14 y el 15 da los nombres de los Apóstoles después dice que había con las mujeres todos estos perseveraban con ánimes en oración y ruega con las mujeres y con María la madre de Jesús y con tu serpano ahora en un momentito yo quiero que centren la atención si María tuviera más hijos como diría Hecho de los Apóstoles allí estaba con algunas mujeres María la madre de Jesús y de sus hijo o hermano y de sus aquí no dice aquí no dice y de sus aquí dice el más todavía no está hablando y puede interpretarse incluso que son hermanos de María familia de María escúchelo otra vez de nuevo todos estos perseveraban unánimes en oración y ruega con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos y con sus hermanos y no dice la madre de Jesús y de sus hermanos sino la madre de Jesús estaba ahí con sus hermanos los hermanos de quién son de María con sus hermanos eh vuelvo a leer si alguno cree que estoy leyendo mentira todos estos perseveraban unánimes en oración y ruega con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos y con sus hermanos entonces no está metiendo a Jesús con más hermanos está colocando muy separado a Jesús de los otros y si sigue leyendo sigue leyendo para que ustedes se den cuenta valores hermanos no 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 14 14 14 14 15 15 todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos, había allí como 120 personas y le dijo, hermanos. Entonces esos hermanos no eran solamente los apóstoles, estaban los apóstoles, estaban los familiares, pero también estaban los que los seguían. Pero ahí no dice que sean hijos de María. Ojo, ahí habla que son hermanos de Jesús. O también muestran que son también hijos de María, de hermanos de María, familiares de María. Pero ahí no dice que eran hijos de María. Si miramos Marcos 6.3, la otra que dijo el hermano. Marcos 6.3, donde dice que verdaderamente quedan incluso el nombre de los hijos de María. ¿Ustedes van a observar? No, lo dejaremos la de la Biblia de Dios. ¿No es este el carpintero? Escuchen cómo dice la Biblia. ¿No es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Patobo, de José, de Judas y de Simón. Repítanlo de nuevo para que se den cuenta que no dice uno de los hijos de María. ¿No es este el carpintero? Hijo de María. No dice uno de los hijos de María. Si fuera uno de los hijos de María, la Biblia diría, claro, no es este el carpintero. Uno de los hijos de María. No, dice el hijo de María. No, nada. María según la Biblia tiene un hijo. Ahora, pongan cuidado el nombre que da. Hermano de Patobo, de José, de Judas y de Simón. Aquí están los supuestos hijos de María. Pues si son hijos de María, pues tienen que mostrarme con la Biblia donde digan que son hijos de María. Con nombre. Yo le voy a buscar la mamá a cada uno con nombre. Para que no digan que esos son hijos de María. Le voy a buscar la mamá. Le voy a buscar la mamá. A ver, necesito seis hombres que pasen para acá. Seis hombres. Abajo, abajo, abajo. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro, usted cinco, usted seis. Bueno, escuchen los hijos de María supuestamente. Escúchenlo. Grábense los nombres. Para que vean que ustedes no me pueden, ellos no me pueden mostrar en la Biblia donde dice que Jacobo es hijo de María. Yo le puedo mostrarle quién es hijo Jacobo. Yo le puedo mostrarle quién es hijo Juan. Ellos no me pueden mostrar quién es hijo. Y que yo sepa, dos mujeres no pueden parir con mi hija. Vamos a dar los nombres. Dale. Dale. Seis, tres, de Marco. No es este carpintero. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José. Aquí está. Usted se va a llamar Jacobo. Usted supuestamente sigue María hasta que yo le busque a tu mamá. Jacobo, ¿no? José. Hasta que yo le busque a tu mamá, usted sigue María. Sí. Él es de José, de Judas. Judas. No el traidor, sino el otro. Es muy bueno. Hasta que yo le busque a tu mamá, usted sigue siendo María. ¿Y de Simón? Simón. No Simón. Simón Pedro. Sino Simón. El cananeo. No es tanto. Ajá. Pero falta todavía a Tomás. Que era el otro Santiago. El otro Jacobo. Era el otro Jacobo. Entonces el otro Jacobo. Y el otro era Juan. ¿Se acuerdan? Que Juan estaba al pie de la cruz. Y le dijo, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu hijo. Bueno, aquí está Juan. Estos son los seis hijos de María. Supuestamente. Hermanos queridos. Busquen la Biblia. Ustedes también. A ver si le estoy diciendo mentiras. Y lo vamos a leer de la Biblia de ellos. Para que ustedes vean la mamá. Y no es la Biblia de María. Solamente es que hay personas que le meten hijos a María. Cosa que nos dice la Biblia. A ver. Busquemos primero los hijos. Los primeros hijos. Mateo 27, 56. Mateo 27, 56. La primera mamá. Escuchemos. Entre las cuales estaban María Magdalena. María, la madre de Jacobo y de José. Al pie de la cruz. Estaban varias mujeres. Una de las mujeres que estaba allá. María, la madre de Jacobo. Y de José. De modo que no era la Virgen María. Por dos motivos. Primero. Porque cuando la Biblia habla de María. No la llama María. La llama la madre del Señor. La madre de Jesús. O la Virgen. Nunca la llama María. Pero si alguien. Quiere decir. Que la mamá de José. De Jacobo. Y de José. Era María. La madre de Jesús. Ahora le voy a buscar. Porque las dos se llamaban María. Le voy a buscar. Donde están las dos Marías. Al pie de la cruz. Que no es la Virgen María. Sola. Hay otra María. Y por eso se llaman Jacobo. Y José. Hermanos de Jesús. Escúchelo. Juan. Capítulo 19. Versículo 25. Juan 19. Versículo 25. Nos vamos a leer la Biblia de Dios. Estaban junto a la cruz de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaba. Su madre. Su madre. Observen que la Biblia nunca llama a María. Solamente María. La llama la madre de Jesús. La madre. ¿Cómo es? Su madre. La llama también. La Virgen. Ajá. Su madre. Y la hermana de su madre. María. Mujer de Jehová. Hay otra María. Se dan cuenta que también se llamaba María. Que estaba al pie de la cruz. Y que Mateo dice que era mamá. De Jacobo. Y de José. Ya le encontramos la mamá. A Jacobo y a José. Ustedes no son hijos de María. Siempre. Ustedes tienen otra mamá. Distinta. Familia de la Virgen María. Siéntese. Vamos a buscar la otra. Seguimos. Mateo 27.56. Traíamos. Vamos a buscar la otra mujer. La otra mamá. Que no es la Virgen María. Mateo 27.56. Entre las cuales. Estaban. María Magdalena. María. La madre de Jacobo. Y de José. Ya lo sentimos. Ya sabemos que ella es la mamá. Que no es la Virgen María. Escucha. Aquí viene la otra mamá. Y la madre. De los hijos de Zebedeo. Esto no puede ser la Virgen María. Porque. Serían los hijos de José. Dice. La madre de los hijos de quién. De Zebedeo. Venga para acá usted don Zebedeo. Venga para acá. Venga. Venga usted señora. Venga usted. Venga hermano. Venga para acá. Venga para acá. Usted sí sube aquí. Súbalo de aquí. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Venga. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos. A la madre de los hijos. De Zebedeo. No son hijos de María. Son hijos de Zebedeo. Y aquí aparece su madre. Pero no dice cómo se llama. No dice cómo se llama. Aparece la mamá. De los hijos. Puede ser que estén aquí. Si llegan a estar aquí. Entonces otra calumnia para la Virgen María. A ver. Vamos a buscar a dónde están. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? San Marco. Capítulo 3. Versículo 16. San Marco. Capítulo 3. Versículo 16. En adelante. A Simón. A quien puso por sobrenombre Pedro. Está dando los nombres de los apostos. Sigan. A Jacobo. Hijo de Zebedeo. Y a Juan. Hermano de Jacobo. Aquí está entonces. Juan. Venga para acá Juancito. Venga para acá Jacobo. Venga acá. Mamá. Aquí tiene su mamá. No es la Virgen María. No. Es la esposa de Don Zebedeo. Gracias. Sienten. Usted ya tiene mamá. Miren hermano. Que le estamos quitando los supuestos hijos de María. Para ellos dicen. Pero pues. Yo quiero que el pastor ahorita lo haga con la Biblia. Y me muestre lo que son hijos de María. Yo le estoy mostrando. Quien es la mamá de cada uno de ellos. Y ahora. Él tiene el reto de tener que mostrarme. Donde diga que la Biblia María es la mamá de Jacojo. Que es la mamá de Santiago. Que es la mamá de José. Y no me venga a decir cosas que no están en la Biblia. A ver. Seguimos. Sigan leyendo con el versículo 18. Ahí mismo. 3. 3.18. Escucha. Aquí está el otro. El otro hombre. El otro. Andrés. Felipe. Bartolomé. Mateo. Tomás. Jacobo. Hijo de Alfeo. Tadeo. Simón. El cananista. Aquí está. Simón. ¿Quién es Simón? No, acá Simón. Simón el cananista. El cananeo. Oye, aquí no dice quién es la mamá ni quién es el papá. Solamente nos dice que no era de Nazaret. No era de Belén. No era de ninguna de esas partes donde estaba Jesús. Dice Simón el cananeo. No sabemos quién es su papá. No sabemos quién es su mamá. Pero sí sabemos que no era hijo de María. Si fuera hijo de María sería llamado como Jesús, Nazareno o Galileo. Siguiente. ¿Por qué tampoco es hijo de María? En la puerta de Aproaca se encuentra ubicado un carro negro. Para que por favor lo muevan porque está otaculizando el paso. Un carro negro en la puerta de Aproaca. En la puerta de la fábrica de la que sé. Ah, hay un carro negro. Por favor, vengan. Y nos queda Judas. Judas escribió una carta. Judas 1, 1. Judas escribió una carta. Y Judas, él se presenta. Ojo. A él no lo conocen mucho. Y él viene a presentarse. Cuando él se presenta, él dice ¿De quién es familia? Vamos a oírlo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Judas no es hermano de Jesucristo. Es siervo de Jesucristo. Y es hermano de Jacobo. Y de Jacobo. Si era el mayor, ya le encontramos a la mamá. Y si era el menor, ya le encontramos a la mamá. Es hermano de Jacobo. Es hijo de otra mujer. ¿Qué no es la vida? María. Entonces, es mentira que María tuvo más hijos. Solamente si hay persona que dice que es así. Pero no es. Entonces hermano, por eso, por eso cuando comencé, decía que el Evangelio hay que predicarlo tal como sea recibido. Oye, si María no, si María siguió parió y dejó de ser virgen, entonces no se cumplió la profecía de Isaías. Entonces Mateo no cayó a muela. Mateo dijo que se había cumplido que una virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. En la Biblia aparece muchas veces que Jesús tuvo más hermanos, pero no aparece en ninguna parte que María se había cumplido. Gracias.